Compartimos ahora más noticias nacionales en esta síntesis. ...de la estudiante chilena. Detuvieron a un exnovio de Nicol César Ego Borques, asesinada de 11 puñaladas en julio, cuando llegaba a su casa de Almagro. Le harán estudios de ADN. Sexto juicio a María Julia Alzogaray. La exfuncionaria menemista es investigada por defraudación por administración fraudulenta en la Secretaría de Recursos Naturales, que condujo en los 90. Causa Melina Romero. Allanaron un templo Umbanda. Se trata de un inmueble ubicado cerca de la vivienda del único menor detenido por el homicidio. Se busca determinar dónde asesinaron a la adolescente. Autos en la lupa. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires denunciará penalmente a aquellos contribuyentes que radiquen sus vehículos fuera de la provincia para pagar menos impuestos. Tensión en Santa Cruz. El gobierno solicitó la presencia de Gendarmería y Prefectura para que patrulle las calles de Caleta Olivia ante el acuartelamiento de la policía por un reclamo salarial.